La Palomita No la quiero, quiere estar junto conmigo No te vayas Palomita, yo le dije a una mañana Piensa bien lo que te digo, no abandones al que te ama Pero siempre se ausentó y no sé qué buscará Ya volvió la Palomita muy cansada de volar Ya volvió la Palomita no sé qué le habrá pasado Viene herida de sus alas y hasta el pico trae quebrado Ya volvió la Palomita en la que abandonó su nido Ahora que ya no la quiero, quiere estar junto conmigo No te vayas Palomita, yo le dije a una mañana Piensa bien lo que te digo, no abandones al que te ama Pero siempre se ausentó y no sé qué buscará Ya volvió la Palomita muy cansada de volar No te vayas Palomita muy cansada de volar